Gracias, Canciller. ¿Cómo ha estado? Que lo trae aquí a Jalisco, andamos muy emocionados. Muy contentos, muchas gracias por esta oportunidad, hola, feliz día del padre. Bueno, me invitaron los diputados locales de Morena, de toda la república, se reunieron, y fue una iniciativa de aquí de Jalisco. ¿Para qué? Hablar con los funcionarios federales, darnos propuestas, decirnos, oye, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué falta al otro? Muy positivo. Entonces, estuvimos trabajando ayer, ya tenemos muchas propuestas, ¿para qué? Para proteger mejor a nuestras familias binacionales, los mexicanos allá, o méxico-americanos, y tratar de hacer lo mejor posible para protegerlos. Ese fue el objetivo. Aproveché para hacer unos comentarios sobre el proceso de Morena, el proceso político. De las corcholatas. Las famosas corcholatas. Porque me decían, ¿es estape? Les dije, no, es arranque. Eso. Aclarando. Y bueno, canciller, sé que ha traído muchísimos proyectos que hemos dado seguimiento en las redes sociales. Hace unas semanas el tema de la cumbre, cómo representó la postura del presidente, una cumbre de las Américas con muchísimas expectativas. Creo que fue muy importante la postura de México. Y parte de los comentarios que nos hacían, vimos cómo países siguieron este mismo alineamiento. Vimos también al presidente de Argentina, cómo aprobó la postura de López Obrador de una cumbre que pudiera incluir a todos los países y que conforman el continente americano. Pero, ¿no hubo presiones por parte del gobierno de Estados Unidos que le dijeran, canciller, no puede decir esto algo, no hubo alguna presión? No, presiones no, porque México no la admitiríamos, ¿no? Pero desde luego que ellos habrían preferido otra postura de México, más en favor de que, está bien, que se excluya a países. Pero, déjame, muy brevemente yo lo que diría es esto. ¿20 países de América Latina y del Caribe coincidimos en qué? En que nadie tiene derecho de excluir a un país de América. O sea, puedes no estar de acuerdo en el sistema de gobierno. Puedes tener reclamos que hacer sobre lo que tú quieras. Pero no puedes tú decir, este país no viene, porque es un principio de intervención. Entonces, el gen de nuestra política exterior se llama no intervención, porque nos invadieron cuatro veces. Claro. No es porque sí. Es igual que cuando me decían, oye, ¿y por qué ustedes se oponen a la invasión rusa de Ucrania? Pues porque a nosotros nos invadieron cuatro veces. Claro. Entonces, hay una razón, que es nuestra historia, nuestras convicciones. Entonces, México habló, el presidente López Obrador dijo, bueno, yo no voy porque quiero subrayar que no estoy de acuerdo en que excluya a nadie. Si yo voy y me siento, ¿por qué no están? Lo estoy convalidando de alguna forma. Entonces, prefiero no ir. Resumen y conclusión. De 32 países que estuvimos, ¿cómo estuvo el asunto? 20 países, Alberto Fernández, un discurso muy bueno, el primer ministro Belice, en fin, dijeron, no estamos de acuerdo en que se excluya. O sea, 20 países de 32. Entonces, dime tú, si no, lo tenemos que arreglar. Entonces, la posición del presidente, pues fue muy importante. Y en este sentido, hemos visto, y lo ha dicho el presidente, que se vienen elecciones en Estados Unidos y quieren agarrar a México de su piñata. Hace el día de ayer las declaraciones que da el gobierno de Estados Unidos referente a algunos estados donde ponen alertas por temas de inseguridad, vimos las respuestas que usted dio también públicamente. Y sabemos que otra de las banderas que ha traído esta administración es atacar las causas. En este caso sabemos que el tema de la inseguridad que también atañe a México es el hecho de las armas que ingresan de Estados Unidos a México. ¿Cómo vamos con ese tema, canciller? Estamos esperando la resolución de la Corte de Massachusetts para los que nos están siguiendo la primera vez en la historia que un gobierno presenta, un gobierno extranjero en Estados Unidos, un proceso en contra de la industria que fabrica las armas. ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? Con la disponibilidad de armas que hay, es decir, miles de armas. Tú vas a comprar un arma en Estados Unidos, puedes comprar hoy 50 barrets, si tú quieres. Te llevas tu pick-up. Te llevas, échame mis 50 barrets, tiene lanzagranadas, pon las dos. ¿Qué otra cosa tiene? Y te lo llevas. Nadie te dice nada. Cuando juegas a la frontera. Cruza la frontera. Muchas veces por, no por las aduanas, sino por los interpuertos. Y México está inundado de armas. Necesitamos tomar una acción real sobre eso. Por eso demandamos a la industria de armamentos, porque no hacen caso. Y te dicen que la ley allá, pues sí permite. O sea, ahora la corte está por decidir en Estados Unidos un asunto que permitiría que puedas usar las armas más allá de tu domicilio, como tú quieras. ¿Y ha habido alguna amenaza de esas empresas que se dedican a esta industria hacia México? Yo creo que subestimaron la capacidad jurídica de México. Este es un caso que llevamos dos años preparándolo. Y ahora se reunieron las 12 empresas más grandes, 11 o 12, y contrataron al mismo despacho, que es gigante. O sea, nosotros tenemos dos abogados, ellos tienen 20, pero no le hace, porque ya estudiamos todo. Entonces va a ser un buen proceso y ya estoy preparando las que siguen. Va a haber varias demandas. ¿Por qué? ¿Qué creo? Pero si no logramos que Estados Unidos nos ayude para reducir el número de armas, es muy difícil que bajes la violencia. No quiero decir echarle la culpa, pero es que si hay tantas armas por todos lados, pues vas a tener violencia. Les está pasando a ellos también. Estos incidentes donde mueren inocentes todos los días, casi, pues es porque hay muchas armas. Claro. Y porque es fácil acceder a ellas. Canciller, y bueno, este es un tema también, ya para ir cerrando un poquito la entrevista y nuevamente agradecerle. Bueno, lo vimos acompañando a muchos de nuestros compañeros en Morena, que hoy, bueno, ya tienen el triunfo a las gubernaturas. ¿Qué nos puede decir de lo que pasó en este último proceso? ¿Cómo ve el proyecto de Morena? Vimos mucha unidad entre estos liderazgos que tenemos hoy, que el presidente dice, bueno, hay para aventar para arriba, ¿no? Por parte de este proyecto, la transformación, a diferencia tal vez de la oposición. ¿Pero qué nos puede platicar? Ya hablando en un tema ya más político, ya de el movimiento que usted representa. Bueno, Morena está creciendo en todo el país. El presidente ha tenido y tiene un respaldo fuera de serie, porque es un presidente fuera de serie. Yo empecé hoy diciendo, hace 22 años decidí apoyar a Andrés Manuel y es la mejor decisión que he tomado, por todo lo que he vivido con él. Entonces, Morena sigue creciendo, sigue fortaleciendo. Ahora tienes grandes figuras en todos los espacios. Hoy escuchamos, por ejemplo, a la alcaldesa de Tijuana, que nació en Oaxaca, joven. Me dio muchísimo gusto, porque esos son los nuevos valores que está apoyando Morena. Eso es lo que representa a nuestro país hoy. Pues, ¿qué mensaje, no? Aquí, importante, manda a las generaciones, a los militantes, a la gente que está toda emocionada para este 2024, 2023, que también se viene el Estado de México? Morena crece y crece y crece. Tenemos un presidente excepcional, muchos logros en una situación muy difícil. Ha alcanzado cosas que no se veían hace mucho. Lo que me dice es, ahorita, la Cumbre de las Américas, el respeto que le tiene al presidente, el aprecio, no se veía hace muchos años, porque no estábamos orgullosos de nosotros mismos. Es más, decir, mejor ni hablamos. Ahora sí puedes ir con la frente en alto. Es un gran cambio, ¿eh? De la noche a la mañana. Entonces, Morena va a seguir creciendo. Lo que tenemos que hacer es trabajar, no distraernos, buscar que haya unidad, apoyar a nuestros gobiernos locales, respaldar las iniciativas de los diputados que valen la pena. Hay muchas ideas que presentaron ayer, por ejemplo, aquí. Entonces, yo tengo una idea de un futuro optimista para Morena. Y para lo que representamos, los que estamos en ese movimiento. Estamos contentos. Eso. Bueno, canciller, encantadísima de haberlo tenido aquí en el programa. Muchas gracias. ¿Algún mensaje que quisiera mandar desde Jalisco para toda la República? Jalisco es muy importante. Aquí Morena también está creciendo. Y es un estado que ahora, pues, lanzó esta iniciativa. Y voy a estar en toda la República Mexicana, escuchando y proponiendo. Sí, vimos que ahí puso su WhatsApp en redes sociales. Ahí tengo mi teléfono, sí. Sí, mándame sus mensajes. Y te contesta. Así que, bueno, pues, ya saben. Mi querida familia, todo lo que se está trabajando, siempre ha dicho el presidente que la mejor forma de hacer política exterior es desde adentro, desde casa. Y, bueno, pues, ha dicho que el canciller ha sido la mano derecha, o la mano izquierda podríamos decir, pero en este proceso y que nos han representado dignamente a los mexicanos una postura que antes no se vivía en otros gobiernos. Teníamos a presidentes que venían y se burlaban en nuestra propia casa. Y hoy ya no es así. Hoy ya hay un resto. Hoy es al revés. Y lo van a ver también ahora que sale la reunión del presidente Biden, el presidente López Obrador, en Washington, que estaremos reportando. Eso se va a hacer en julio. En julio, sí. Bueno, familia, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!